Todas las violaciones e irrupciones israelíes que están teniendo lugar en la mezquita de Al-Aqsa están entre las prioridades de las facciones palestinas, que se han dado cita en Gaza y que han discutido la escalada en curso que tiene lugar en la ciudad de Al-Quds. Las facciones confirmaron que monitorean el comportamiento israelí minuto a minuto, advirtiendo a Tel Aviv de las consecuencias de continuar con sus políticas agresivas. La resistencia está a la altura de sus responsabilidades y está lista para la defensa de la sagrada mezquita de Al-Aqsa, la sangre palestina y todo el pueblo palestino. El Consejo Legislativo organizó una parada de protesta con la participación del Parlamento jordano, durante la cual hizo sonar las alarmas haciendo un llamado a la nación para que asuma sus responsabilidades hacia la ciudad de Al-Quds. Nuestro mensaje es claro, no se desperdiciará ni un palmo de tierra palestina, cueste lo que nos cueste, sin importar cuánto tiempo nos tome y cuán grandes sean las conspiraciones, las normalizaciones y las coordinaciones. Es la ira palestina que abre la puerta a todas las posibilidades, según observadores. En momentos en que la condición del preso enfermo, Nasser Abu Hamid, alcanza una etapa de peligro extremo. Se instaló una carpa de sentada frente a la sede de la Cruz Roja, por medio de la cual los palestinos responsabilizaron al ente ocupante por la vida de Nasser y de todos los prisioneros enfermos. Lo que está pasando con Nasser Abu Hamid por parte de la autoridad penitenciaria no hubiera sucedido de no haber sido por la negligencia de las instituciones internacionales, que juzgan con un doble rasero y que interpretan el derecho y la legislación internacional humanitaria de acuerdo con sus propios intereses. Esto se da en un momento en el que 30 prisioneros continúan con su huelga de hambre abierta en rechazo a la política de detención administrativa.